La última… ¿A vos que cabe Rambo Negros? Eh… Me cabe la 3, la última… La 4 la 4 es la ultima ultima ahora que esta viejo si a mi tambien me cae hay un Rambo que esta viejo, no es Rocky no, es lo mismo las dos cuentas Rocky y Rambo tenia que pagar las cuentas ahora se acaba asi ¡Vamos! 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 Sentado aquí en la puerta ya no veo niños en la vereda. ¿Será que solo quedamos viejos, soñando tiempos que no existieron? Antiguas penas ya me han dejado, recién con nuevas. Fui equilibrio, fui siempre un niño en la edad, sentado aquí en la puerta. Antiguas penas ya me han dejado, recién con nuevas. Fui equilibrio, fui siempre un niño en la edad, ahora me acuerdo y estoy dormido.